hola amigos de youtube bienvenidos cómo está en un nuevo capítulo que vamos a hacer hoy vamos a hacer un trasplante de una palmera gigante miren qué es esta palmera hasta dónde va bueno el problema es que estaba en esta maceta que fue un regalo de una clienta de una cactuti fan me dijo que me la regalaba la vamos a dejar acá en cactuti porque me parece hermosa si la planto no la voy a poder sacar nunca más así que lo que vamos a hacer es pasarla a ese macetón que está por acá abajo bueno ahora lo vamos a ver y vamos a elegir el sustrato y vamos a ver que hacemos el armati que está ahí y yo voy a dejar ahora el video y yo voy a quitar la cámara y lo voy a dejar para que usted lo puedan ver que necesitamos macetón grande necesitamos piedra pomes o piedra para drenaje buena tierra y algo para hacerla esponjosa a este sustrato que le vamos a poner a esta hermosa palmera y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Queda muy, muy bonita. Ahora sí se puede descansar y tomar algo abajo de la palmera. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like. Nos vemos. Chau, chau.